Hola, ¿qué tal queridos amigos de CNS Noticias? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, lleno de muchísimo cariño. Hace algunos días escuchaba a alguien a un lado, no me lo estaba diciendo a mí, pero me puso a reflexionar muchísimo. Estaba sufriendo mucho, estaba contando una tragedia que le acaba de ocurrir y era que se le habían robado su celular y tenía muchísimo dolor, mucha tristeza, mucha desesperación, pensaría yo sobre todo, era lo que alcanzaba yo a percibir en medio de la historia que no me la estaba contando a mí, pero que pude sentir esa angustia que la persona reflejaba. La persona que la escuchó le decía, pero bueno, está bien, pues ya le tenía seguro, pues que no. Bueno, pues entonces más adelante sacas otro, pero seguía en su anécdota manifestando que no, porque era un celular casi de 7, 8 millones de pesos y que se ha metido en una deuda muy grande para poder pagar ese celular. Entonces la otra persona le decía, seguramente eran muy amigos porque tenía la capacidad de atreverse a decirle, pero usted para qué se metió en esa deuda tan grande, si usted mire que apenas empezó a trabajar, apenas va a empezar a ganar un dinero pero que tal vez es mucho menor a lo que usted pudiese pagar. Le hacía como ese sentir allí de que se ajustara, pero obviamente era mucho más el dolor que tenía en ese momento y a lo mejor no recibió de muy buena forma lo que la persona le estaba diciendo en ese momento, que era su amigo. Y yo entonces reflexionaba frente a cuántas cosas nosotros realmente en la vida adquirimos cuando no hemos opesado hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, porque no solamente es financieramente una deuda económica comprarnos algo que quisiéramos, que anhelamos y que no está mal que lo anhelemos, pero que no está ajustado a nuestra realidad o sobre todo a nuestra capacidad de pago, hablando en términos financieros y económicos. A veces perdemos de vista nuestra realidad y sobrepasamos esa realidad y siempre vamos a traer de vuelta serios inconvenientes, no vamos a tener la posibilidad tal vez de terminar de pagar algo, vamos a tener que entregarlo, renunciar y echar para atrás algo que nosotros hemos adquirido y desde luego eso va a traer muchísima frustración, dolor y sobre todo desesperanza. Es importante que nos aterricemos en nuestra realidad y que vayamos siendo muy justos y honestos con nuestras finanzas y economía, de lo contrario vamos a tener muchos momentos incómodos, de dolor y tristeza y vamos a dejar pasar por alto el que asumimos algo que no estábamos realmente en ese momento en la capacidad de asumir y recordemos sonrían siempre.